Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Pon las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude Kuduro No te quites ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Y sacude Kuduro Balanza Kuduro Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Kuduro Da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro Kuduro